La pregunta que me hace Toño en cuanto a si el PAN de Guanajuato tiene que tener una posición activa a nivel nacional, yo soy un convencido que el próximo dirigente nacional de nuestro partido tendrá que ser un guanajuatense y tendrá que ser nuestro gobernador Miguel Márquez Márquez. ¿Habrán de impulsarlo para que sea una de las opciones? Es algo que es un comentario a título personal. A mí me gustaría que él fuera, es una persona que conoce al partido de toda la vida, que conoce al partido desde el juvenil, que ha ocupado los distintos cargos de elección popular, que ha sabido gobernar muy bien el Estado y que hoy al PAN Nacional, algo que necesita el PAN Nacional es retornar a sus orígenes. Y qué mejor que en manos de Miguel Márquez Márquez, nuestro gobernador, que es el gobernador, que mejores cuentas le dio al PANismo Nacional. Es un comentario de título personal, pero claro que a mí me gustaría que nuestro próximo dirigente nacional sea Miguel Márquez Márquez. ¿Qué lo aceptaría? No sé, no he platicado con él, es una reflexión que yo hago como militante del PAN, como panista, viendo el escenario nacional de lo que el partido hoy necesita y viendo los distintos perfiles que hay a nivel nacional, pues es el único perfil que yo encuentro con los atributos necesarios para tomar las riendas del partido. ¿Habrá que hacerle una campaña publicitaria que diga, anímate Miguel? No, yo creo que más allá de hacer una campaña publicitaria, yo creo que los resultados son los que lo avalan. O sea, este es un tema de cartas credenciales, este es un tema de, no es quién quiere, sino es quién puede, quién conoce, quién puede transformar, quién conoce el partido desde sus entrañas, quién ha dado buenos resultados. Insisto, yo no he platicado con el gobernador Miguel Márquez Márquez de este tema, no he platicado, pero a pregunta expresa que me hacen es una reflexión que sí hice en estos días, es una reflexión muy personal y que claro que a mí me gustaría. Habrá que preguntarle, habrá que preguntarle al gobernador Miguel Márquez Márquez terminando su encargo, que falta ya muy poco para que termine su encargo, si él desea, la dirigencia nacional tendrá ya unos tres meses ya para terminar y si es así, claro que yo sería el primer promotor, si él lo acepta, yo sería el primer promotor de Miguel Márquez Márquez y haría todo lo posible para que Miguel sea nuestro próximo dirigente nacional del PAN.